Hola, me veo un poco embrujada por decirlo así pero acabamos de llegar a un hotel y pues decidimos venir a este hotel se llama Holiday Inn pero sinceramente este hotel está como que un poquito desmejorado independientemente de que el hotel no sea el mejor yo voy a hacer mi pamper section que significa me voy a lavar el pelo me voy a esfoliar la piel me voy a poner una mascarilla tengo que bañar Scarlett y tengo que completar varias clases de real estate bueno, les tengo que contar que me di un placer baño me folié, me moisturized me hice de todo, me lavé el pelo entonces ahora me voy a hacer una máscara en la cara y esta es de Fenty Skin y esta se llama Cookies and Clean lo que tú haces es que te la pones en la cara, entonces tiene pelotitas de charcoal y te la pones te tienes que venir al lado de esta mascarilla hasta que se ponga gris dicen que yo me veo pelotitas en la cara y me da con explotármela porque es manía mía se supone que no te lo hagas porque te marcas la cara pero así soy yo y cuando yo me pongo esta mascarilla encima rapidito me la me la desinflama los mantendré al tanto vengo ya mismito ok, como ustedes saben yo tenía mi máscara puesta Ismael aquí se antojó ahora vengo a hacerle la máscara y como a él no le gusta ensuciarse los dedos para que sepan para que lo vayan conociendo eso es la que me tengo que ensuciar el teo por él si, bueno esto no me traes eso no, pero me parece que me suena es muy malo pero tengo que, me suena la tengo como que mezclar en tu piel hasta que se vuelva a grill y con todos esos pelos que tienes en la cara it feels like kind of disgusting no, no, no es kind of disgusting why do I feel like imagine como un trabajo de like kind of a half-assed joke de qué de oh de malagana no te lo hice malagana, me why does yours look thicker porque me un tema oh, gracias no, es que no te lo hice de malagana simplemente te lo hice rapidito porque no como que no me di exactamente la cantidad de ponerme las manos para ponerte mal baby ya si te va a funcionar tú tienes una cara bella bueno, aquí estamos nuevamente mi máscara ya está seca so me la voy a quitar porque sinceramente me estoy empezando a sentir cansado yo sé que esto es un video corto pero esto es como una idea de lo que hacemos tú sabes nosotros nos recuperamos como personas es como que este cantito los hoteles en diferentes estados toda la semana es como que lo único que nos hace sentir normal porque siempre estamos dentro de un truck mientras estamos trabajando de estado a estado así siempre peinándote bueno ahora yo me voy a poner retinol un poco de vitamina C y recovery cream de drunk elephant súper buena la recomiendo mi face es negro no puedo ¿estás seguro? sí esos son ojeras nada más los dejo hasta la próxima bye 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 Muchas gracias.